Marciano Torres Se llama Bumbia Saramulla Allá De un Guanajuato Gracias por acompañarnos en la peregrinación de 2016 Dicen Échale esa voz Para hacer tomas Niños del Barrio 13 Hay el acordeal Dani Zaya Max Buena música Marciano Torres Colombia Dicen Boiganos y moiganitas Inseparables Echaluda Boiganos y moiganitas Cintia Cepillín La pequeñita Sueli Mónica Chaparritos del sabor Luquinenes Ángeles de la noche Graciela la Chavocha Ana Elena Rixi Chulito Samurai Peti Yemi Colonia Popular Santa Rosa El Cencerro El Cencerro Suena el Cencerro del Becerro Sabroso Echale la Correo Para el Mañal y el Vídeo A la Garganta A la Garganta A la Garganta Venga el Cencerro Venga el Cencerro Toda la familia Nieves Organización Callequeros San Andresito Isla de Mar Chicos Robstar Luquizabrosas Dicen S. Morsas Chamaco Pizzerro La Automanía La Muñeca y Yatuglas Tú Eres Amor Ya llegó Juan Dieguito Y sus 16 operaciones Para Juan Dieguito Que nos acompañó En el Salón Cosmos 2000 El Cangal El Junior Llegan los Cuervos Déjenme irse en Cerro Chicas Sabroso El Guicho y la MD San Gabriel presente Dicen Saludos a Sosa A Sombra Toda la banda de Antaño Los Ojos Rojos El Pequeño a él Dicen Guadalá Este Chis ¡Hala! Ese pollo Rey es el amor El pollo Rey es el amor Haga la muña Vente y bailemos En esta cumbia Vamos a bailar sabroso Con sabor a Colombia ¡Vente y bailemos! ¡Vente y bailemos! ¡Vente y bailemos! Dicen ¡Vente y bailemos! El cerno El cerno Y el chicharo La celebrita a la venta ¡Vente y bailemos! ¡Vente y bailemos! El Pachuco, el Pachuco, Chico Chepeca Todos los niños del barrio El perro, el tío y el pico Para niños del barrio, ya aquí está la fe niña, vámonos Toda la banda de antaño, destructores, UDG Tamana, Duainilla, Tatunga, Chete, Sesgado, Gabo Yacay, Donondo y el Juanito En la ciudad de Nueva York El Gale, el Gato, Marra, Chino, Cubetas, El Guacho Toda la U de Gala, coca Sabroso Ahí va para mi niño El Guase Sabroso Sabroso Como dice su tatuaje del YouTube Sabroso 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 la música de Colombia G Robocos Barrio Congero Guasera Saby Abicucur Cucu El Cuco Guito Tanque Cristina Cono Roger Zayda La mémice Sosa Brenda Junior 87 Es su último acordeón para César Conga, su linda Teresita, Organización Gérmenes, que los cito, para la señora Pascualita y sus dos albanas, con mucho amor. Negra Saramulla, del pequeño Gabriel y del niño, échalo bueno, toda la banda de Cacalote, Peque y el Flores, mi ahigado Alberto Vázquez, dime es el que canta, es el que dirige, la banda de Sanguerón y Motivir Manalco. Que bailemos, que tapuya, que bailemos, que tapuya, que bailemos, que tapuya, que bailemos, que tapuya, que bailemos, todos los desconocidos de su, yoe, chique, guaco, viejito. Sabrosos, Eli Yogurt, a la serie y sus gran chiquitos, ese es Geyker y la Condesa. ¡Eh, culpable! ¡Depárrate a Marumo! ¡Se va la cumbia! ¡Marciano Torres! ¡Vix Europea! ¡Qué bonita cumbia! ¡Resetosamente hace rato nos vinieron a pedir una foto, la gente de San Luis Sotosí, con mucho cariño! Un saludo para el tontín, para el pescado, para el taza, para el almario, para la familia Quisian, allá en San Luis Sotosí. Un saludo, con mucho receto, y en este programa, venimos de afuera, si tienen San Luis, nosotros de visito, hoy, aquí en Puebla. ¡Continuamos!